El Perreo no tiene los potras para Corona presenta Este viernes y sábado hasta las 6 a.m Celebramos El Cuarto de Versailles El Cuarto de Versailles El Cuarto de Versailles Sensualidad Sorpresas en licor Mientras las grandes Y con lo mejor del deporte extremo Te traemos La ropa va a ser exclusiva Y vamos hasta que salga el sol Esperamos Regga-tong